¿Cómo están amigos? Lo tengo en línea a través de Skype a Iván Gioquer, un joven de resistencia liberal. Un amigo que conozco hace varios años, con el que emprendimos alguna cuestión vinculada con la política para tratar de cambiar un poco las cosas. Bueno, yo me cansé y me fui porque me sentí defraudado, pero él, con la polenta de la juventud, sigue adelante. La propuesta que tiene te la va a ampliar él, pero ya te digo que eso que quiere hacer va a tener la resistencia de la mayoría. Porque el paso que él quiere que se dé, que ya se dio en algunas provincias argentinas, es el paso fundamental para comenzar una transformación de la política. Una real transformación de la política que haga que, en algunos años, este país tenga buena gente dentro de la política. Pero te lo cuenta Iván. Hola Iván. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, uno de los liberales que me trata bien, porque me conoce. Con lo que no nos peleamos nunca. Hemos tenido nuestras discusiones, creo, pero en privado y muy amigablemente, creo. Claro. Además, quiero contarles que con Iván y con otro grupo de personas que eran liberales, otros partidos políticos, gente de afuera de la política, intentamos alguna vez meternos, meter a gente, mejor dicho, meter a otra gente que está trabajando por fuera de la política, meterlo en la política. Por lo menos lo intentamos, ¿no? Sí, hicimos nuestro intento, que bueno, que también por cuestiones de submundos que hay en la política, desde el plano partidario, nos complicaron. Pero hicimos un muy buen intento, creo que al menos pudimos hacer que mucha gente también no se acercaba a la política, se pueda acercar a él. Ajá. Es una herramienta de poder para el político, no para el ciudadano. Iván decidió hacer una presentación, fuiste a la Cámara de Diputados y te presentaste un proyecto que existe, contame. Exacto. Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que hay un problema en nuestra calidad democrática y calidad institucional que tenemos que resolver para poder tener desarrollo. Y esto es que eliminemos las listas sábanas y pasar a un sistema superador, que a mi entender, y el de muchos otros analistas, es la boleta única. Lo que yo hice la otra vez, agarré junto a la gente que está en mi partido, que no tenemos representación parlamentaria, somos un partido nuevo, Republicanos Unidos, agarramos, hicimos un proyecto de boleta única y presentamos, hicimos un despacho en la Cámara de Diputados, que ya tiene expediente en curso, y bueno, y un poco queda la pelota del lado de los diputados. Le dejamos a los 32 legisladores una copia del proyecto, y es, me parece, como vos decías, ahí también un sistema superador que va a mejorar nuestra calidad democrática, que va a hacer que un diputado no responda al político que lo puso en la lista, que responda que lo votó. Que vos, o sea, conozcas la voz y la cara de tus diputados, seas quien es y qué piensas. Ahora a nosotros nos pasa que tenemos un montón de diputados dignotos, que nadie los conoce, que nadie sabe qué piensan, ni a quién responden, que no presentan proyectos tampoco, y nadie les pide un rendimiento de cuentas. Entonces, este sistema... Vos están cualquier pelotugués también. Lógico, sí, sí, pero porque no le tienen que rendir cuentas a nadie. Sí, y con esto nosotros eliminamos esto, eliminemos el clientelismo, eso del voto en cadena que te llevan el bolsón a tu casa con una boleta, se corta. Acá la boleta te la da el presidente de mesa, y vos estás en un box, vos solo, sin una boleta que te dieron antes, vos estás ahí en donde están todos los candidatos en una misma boleta, y vos marcás con una X el que te gusta y el que no te gusta, no lo marcás. Entonces corto un montón de diputados. Esto, a priori, yo entiendo que para muchos dirán, es complicado. De hecho, en Santa Fe se realizó una encuesta después de la implementación por primera vez en 2011 de este sistema, y más del 90% de las personas lo caracterizaba como fácil. Es un sistema fácil, también rápido. Todos arriba del 90% diciendo es fácil, es rápido, es seguro. Entonces, es un sistema que puede mejorar nuestra calidad democrática un montón, porque elimina todas estas prácticas. Elimina el clientelismo y elimina este voto arrastre de que te hacen una candidatura testimonial de un tipo, y después te ponen un montón de tipos que nadie lo conoce. Nadie. Y ese estaba primero, no asume, y le deja a los otros, que nadie los conoce, y esto se elimina. Así que creo que también incluso en ese sentido es un sistema muy superador, desde el plano sanitario también, económico, ecológico. Eso también, si querés, lo abordamos, pero... No se te roban las boletas en los partidos más grandes, no roban las boletas en los partidos más chicos. Sin duda. Acá también creo que le da una igualdad de condiciones a todos. Todos arrancan del mismo piso de que tengas o no fiscales, tu boleta va a estar, te van a poder elegir, nadie va a robar, nadie va a poner boletas truchas, se termina el curro de los partidos políticos que de la justicia electoral les manda el dinero, y ellos, nadie sabe cuántas boletas imprimen, a cuánto, a quién. Entonces también es algo que se elimina, y se elimina estas estructuras clientelares y de fiscalización, que vos solamente necesitas tener una persona que vaya a ver al recuento, al escrutinio, y todo el proceso del día, tengas o no fiscales, el voto va a estar. Entonces da esta igualdad de condiciones que hoy el sistema solo permite a los partidos que tienen estructuras muy grandes, que tienen cajas, como normalmente se lo acostumbra decir, y usan el dinero público para tener estas estructuras de fiscalización que saben millones y millones de pesos tenerlo en toda la provincia. Entonces da una igualdad de condiciones que vos tengas o no lugares en la lista de bancas públicas y cargos dentro de tu partido, vos podés participar en igualdad de condiciones. Buenísimo. La cuestión siempre está en que los que tienen que tomar la decisión de cambiar esto son los que se van a ver perjudicados, ¿no? Sí, sin duda. O sea, como acá todos los partidos tienen diputados que nadie nunca le dio la cara en la provincia del Chaco, y cómo vos convencés a un diputado que entró por ese sistema, que se legitima por ese sistema, que tiene que votarlo. O sea, es como que yo te digo a vos, José, tenés que ganar menos. No, no quiero ganar menos, va a decir vos. No, no, no. Tienen que trabajar, tienen que decir a estos más, tienen que trabajar. Claro, claro, sí, sí. No, claro, van a tener que hacer este labudo de representación y de rendirle cuenta a su electorado. Y creo que la política hoy es la más piola para ellos, es que no le tienen que rendir cuenta a nadie. Le rinden cuentas al dueño que tienen políticamente, al dueño del partido, al dueño de lo que sea, al que los puso en la lista, le rinden cuentas que votaron, que no, que presentaron, que no. Y si les dice esa persona, ustedes no pueden votar tal cosa, no lo van a hacer. La plata la van a usar para tal cosa, la usan para tal cosa. Y esto también se rompe. Porque vos le debés tu lugar en una banca pública, al que te votó, no al que te puso ahí. Claro, buenísimo. O sea, básicamente lo vengo diciendo siempre. Lo que pasa es que como con vos tenemos un vínculo de afecto y no hay odio por medio, coincidimos, ¿no? En un montón de cosas. Y es así. Los políticos, la mayoría de los políticos argentinos, responden a intereses que van por arriba de los intereses de la sociedad, que son estrictamente políticos partidarios. Esta, la implementación del voto a través de boleta única electrónica, o boleta única de papel, cambia radicalmente eso y nos vuelve a dar el poder a nosotros. Sin duda. Sin duda esto empodera al ciudadano por un montón más que el actual sistema. El actual sistema está hecho con un montón de trampas y mañas para que sean los dueños de partidos los que se vean beneficiados. Esto da vuelta y es un cambio drástico en nuestro sistema de representación. El político te tiene que dar explicaciones a vos, no a otro político. Y ese es el cambio circunstancial que se da, que eleva nuestra calidad democrática. Yo entiendo que acá muchos van a decir, viste, que bueno, no, porque se vuelve un sistema más difícil, porque te hay que negociar con más personas. Y bueno, qué sé yo. O sea, es más difícil la vida pública. Somos millones de personas, millones de intereses. Y así se ve representado también la Cámara. O sea, con este sistema que tenemos actualmente, beneficia a dos partidos nomás que son dueños de la pelota. Y yo no creo que si vemos nuestra sociedad se vea representada solamente con esos dos partidos. O sea, hay un montón de... Somos, y yo me incluyo, un espectro muy grande de personas que no nos vemos para nada representados con ninguno de los dos. Así es. Y que si vos querés hoy ir a decir, o sea, a ver, quiero presentar algo superador, tenés que ir a bajarte los pantalones enfrente de esos dos partidos para que hagan con vos lo que tienen ganas. Y no, no tiene que ser así. La democracia y la vida pública no deben ser así. Porque incluso facilitan una de las características principales de la democracia que es la accesibilidad a cargos electivos. Te la complican toda. Entonces, esto es un cambio espectacular para mí. Y como yo te decía antes también, por contexto sanitario es mejor. Porque se eliminan los cuartos oscuros. O sea, vos podés poner en una plaza 20 boxes. Porque son boxes, no necesitas tampoco mucho oligo. Y se ponen en una plaza, en un colegio, en un patio, en un colegio, donde a vos se te ocurra, se pueden poner. Y podés tener ambientes ventilados. Independientemente de esto y todos los beneficios que claramente lo estás explicando, y entiendo que es parte de la justificación del proyecto de ley que presentaron, está clarísimo que esto va a elevar el nivel de la política obligatoriamente. Obviamente que no ha pasado mañana ni dentro de tres años. Pero que, indefectiblemente, vos, ciudadano, vas a poder decir, yo lo voto a Iván Gioquer, pero a Viñuela no lo voto ni en pedo, por más que esté abajo de Iván Gioquer. Entonces me lo salteo y voto a otro partido. Y entonces vas tomando. El otro día hablamos con un político y me contaba que dice que el 80% de la gente de los partidos políticos coinciden, así como coincidimos vos y yo, coinciden en qué es lo que está mal y qué es lo que hay que cambiar. Pero es el 80% que nunca llega a nada. La gente de las bases, los partidos y demás. Y el 20% arriba, los que toman las decisiones, son los mismos de siempre. Entonces vamos a recuperar el poder y vamos a decir, bueno, yo quiero que sea diputado este que está acá abajo en la lista que seguro que no iba a entrar. Lo voto a este, lo voto a aquel. Y vamos sacando a los mismos de siempre. Porque los mismos de siempre son los que nos trajeron hasta acá, hasta esta situación en la que estamos viviendo. Sin duda es así que nosotros, y es lo que te digo, tenemos diputados que no lo conocemos en la cara. No sabemos el nombre y capaz lo cruzamos en la calle y no nos van a saludar. O sea, tipo, no les importamos en absoluto porque no responden a nosotros. Y es un sistema que hoy beneficia a los que ya están. No existe el sistema más conservador que el que actualmente tenemos, que es un sistema que hace que el que tiene plata pueda bancarse y pone, que tiene plata pública además. O sea, puede bancarse, decirle a otro, yo pago la campaña y vos venís. Y con eso compran voluntades políticas también. Porque tienen gente que está ahí, digamos, en una lista que entró porque ellos le dijeron y responde a ellos nomás. Entonces, yo dentro de nuestras políticas públicas para desarrollo, o sea, yo estoy considerado, estoy convencido de que para tener desarrollo, para tener políticas públicas de desarrollo, esto es algo crucial. Porque va a elevar nuestra calidad de representación. Va a ser que los diputados que están, discutan políticas públicas en serio y no estén discutiendo la rosca con el que los puso en la lista. Va a ser que vos, que recibís asistencia, o sea, tenés a alguien que cobra una beca, lo que sea, cobra un plan, y no le van a dar una boleta y no lo van a psicopatear de que con que si vos no llevas esta boleta, vos se le cortas. Exactamente. Porque ahí te la da el presidente de mesa, tipo, es una dinámica totalmente distinta a la elección porque vos vas, te la da el presidente de mesa y tenés en una hoja, con todas las opciones distribuidas de igual forma, a todos los candidatos. Entonces, de última, te pueden haber dicho, vos vota tal, pero todos esos incentivos y esos mecanismos de presión se eliminan. Así que también incluso ese clientelismo, el clientelismo se da desde un montón de lugares, pero en el plano electoral se corta. Excelente. Te propongo lo siguiente. Más adelante tomemos un tema, un tema que te parezca polémico, y lo charlamos. Lo charlamos en este tipo de entrevistas. ¿Te parece? Además, estaría encantado porque además creo que los dos somos polémicos en general. Los dos generamos amor-odio muchas veces. Así que, y también lo que vos decías antes, que por ahí muchos libertarios te maltrataron. Creo que nosotros en realidad, cuando uno piensa la política, uno tiene su ideología siempre, pero si pensamos en la política acá en el Chaco, nosotros tenemos casi una cornisa, un camino muy angosto, que creo que la mayoría de los que querramos el bien para esta provincia, fuera de estas roscas partidarias, vamos a estar de acuerdo. O sea, yo creo que vos y yo, capaz ideológicamente, y esto es ideológicamente, o sea, en un plano ideal, estamos, no estamos de acuerdo en todo, pero si nosotros nos podemos pensar, o sea, vos estás en desacuerdo con que hagamos, o sea, ya que pagamos tres veces el acueducto, tengamos agua potable en toda la provincia, yo no creo, no creo que tampoco alguien pueda estar en desacuerdo con que tenemos que manejar mejor las cuentas públicas para poder hacer obras de infraestructura, y así un montón de cuestiones, viste, de que tenemos la producción del país. Entonces, Bueno, por eso te digo, vamos a instalar temas, y los vamos a debatir con vos, con otros, con los que se puedan sumar a la charla. Te agradezco mucho, yo voy a decir algo que lo dije varias veces también, y lo repito ahora públicamente, como siempre lo hago. Todo diputado que se oponga a la boleta única de papel o a la boleta única de electrónica es porque es un inservible. El que vote en contra, el que levante la voz para decir que no, es una lacra, es un problema grave para el Estado provincial, para el Estado nacional. Sépanlo, que les quede claro. Iván, te mando un abrazo, muchas gracias. Otro voz, nos vemos. Yo lo dije, lo ratifico y lo sostengo. Tengo mis dudas, muchas dudas, de que los inteligentes que están en los ámbitos del poder político se animen a decir, bueno, que aparezcan estas famosas listas únicas, boleta única, para que se vote a los más capaces y los incapaces que den afuera. Pero bueno, esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta, en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas, y lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad. De tu libertad.